¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos alienados? Aquí estamos un poco más recuperados de ese resfriado invernal, descansados también de la noche de fin de año que fue bastante intensita y de nuevo la cruda realidad de nuestros días, que sobrevuela nuestras cabezas como buitres carroñeros esperando a que exhalemos nuestro último aliento. Para tratar el tema de hoy y ponerlos en situación, a finales de 2018 se abrió un debate en el Congreso de los Diputados sobre los excesos o límites de la simple libertad de expresión y se planteaba con el único objetivo de cambiar o suprimir en gran parte los delitos de enaltecimiento al terrorismo, ultrajes a España y a sus símbolos, injurias a la corona y ofensas a sentimientos religiosos. Dicha proposición surgió de los señores del libertinaje, Unidas Podemos, fue respaldada por el Partido Socialista y secundada por partidos independentistas y nacionalistas, como ERC, PNV o Compromís. Aunque cabe destacar que Partido Popular y Ciudadanos rechazaron dicha propuesta porque consideraban que en lugar de proteger la libertad de expresión con dichos cambios, lo que se pretendía era dar barra libre para insultar, incitar al odio o atacar símbolos e instituciones del Estado con total impunidad. Como ejemplos podríamos estar hablando de quemar banderas nacionales, pedir a una banda terrorista que mate a un cargo público en una canción o hacer chistes sobre víctimas del terrorismo. Hay ejemplos incluso de casos reales que sirvieron a Alberto Garzón, que es otro de esos individuos que no ha tocado un trabajo en su vida, militante del Partido Comunista y del Partido Izquierda Unida, y vinculado a Podemos, para defender la propuesta del partido de Pebbles Iglesias y denunciar que había una regresión en la libertad de expresión y que se perseguía a tuiteros o cantantes. ¡Claro, claro! Veas el caso del rapero Baltonic, que fue condenado por enaltecimiento al terrorismo, amenazas e injurias a la corona, el caso de Willy Toledo, que se cagó en Dios en una parroquia, o el de la tuitera Casandra Vera, que se mofó a través de esa red social de una víctima de la banda terrorista. Supuestamente se iban a poner límites, ya que dependían gran medida del PSOE, porque su voto era imprescindible para esa despenalización generalizada, y el partido de Peter Sánchez se comprometió con un escrito en su pacto de presupuestos, donde se incluía despenalizar las injurias al rey o las ofensas a los sentimientos religiosos, pero nunca se podría incluir el enaltecimiento del terrorismo. De hecho, en su momento, y para hacer aclaraciones, apareció otra de esas inútiles de este reino de la agonía, llamada Adriana Lastra, matizando que ese apoyo a la reforma del Código Penal presentaría muchas enmiendas a la actual redacción para resolver aquellos casos que pudiesen dar lugar a inseguridad jurídica. Aunque justificaba dicho apoyo, porque según ella había que abrir un debate sobre la libertad de expresión y sus límites, ya que según el Partido Socialista, existía una hiperregulación legislativa y necesidad de precisión en esos delitos, y por lo tanto el derecho penal no era la herramienta más adecuada. Y recordando que esto pasó a finales de 2018, y viendo el tremendo talante y los constantes desplantes de Peter Sánchez con el rey, por ejemplo en agosto de 2019, cuando hizo esperar al monarca más de una hora, en octubre de 2019, cuando se ausentó de un almuerzo ofrecido por dichos reyes, o incluso surpando las propias funciones del jefe de estado. No podríamos esperar otra cosa que no fuese mantener esa actitud barrio-bajera con los monarcas de este país, pero hay algo curioso en el nuevo pacto firmado por el PSOE y Podemos para una posible investidura, y es el hecho de que no incluyen este cambio en el Código Penal, y realmente surge la pregunta del por qué. ¿Por qué en 2018 esta medida era tan importante para esos partidos y ahora no aparece reflejada explícitamente? Estarán esperando a formalizar dicho gobierno para sacar un decreto ley y seguir convirtiendo a este país en una república bananera. De hecho es bastante curioso que otras medidas, que también aparecían reflejadas en ese pacto de presupuestos de octubre de 2018, como era la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque según ellos era un retroceso en los derechos a la libertad de expresión, información y reunión, se aparecen reflejadas en el acuerdo para el posible nuevo gobierno con la denominación de Derechos y Libertades Civiles, la cual propone la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Según ellos, esta nueva legislación está basada en una, mucho ojo a esto, concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará la identificación, registro corporal, derecho a la reunión, identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que dice lo siguiente, quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de 18 meses a 24 meses. Y es que escucho la palabra progresista por parte de estos individuos, individuas, individues, y se me ponen los pelos de punta, porque es evidente que no va a salir nada bueno de ahí. También es cierto que en el acuerdo de octubre de 2018 eran más específicos, ya que se proponían medidas mucho más concretas, como que en caso de manifestaciones pacíficas, no fuese necesario comunicarlo previamente y así no tuviese que actuar la policía, algo que en este nuevo acuerdo se ha ocultado. También se incluía en aquel acuerdo, que no en el actual, que la identificación en comisaría fuese excepcional cuando no fuese posible hacerla física o telemáticamente, o que incluso en los cacheos corporales, en dicha comisaría, la persona no tuviese que desvestirse ni de manera parcial ni total. Por eso me parece bastante extraño que esta batería de medidas no parezcan reflejadas en el nuevo acuerdo, y se aparezcan otras que van de la mano con las anteriores, como es el caso de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Alguien piensa que de repente estos partidos han dejado de lado esas medidas, porque creen ahora que no son necesarias, o por el contrario no las incluyen directamente, porque no les interesa que sus votantes crean que están abriendo la veda a un libertinaje que no va a traer nada bueno a nuestra sociedad. Yo tengo más que claro que las están ocultando hasta que puedan confirmar que el nuevo gobierno esté afianzado, y así no tengan oposición a la hora de imponer su visión prore de las cosas. Una visión que a cualquier persona con dos dedos de frente le debería parecer una auténtica aberración a las verdaderas y sobre todo sanas libertades de toda persona. Yo, desde la perspectiva que tengo de las cosas, os recomiendo firmemente que nunca, y digo nunca, confundáis lo que es libertad con el libertinaje que pretenden estas personas que se contagie por todos los lugares y nos convierta en auténticos salvajes. Y por último me gustaría comentar que yo no soy de esas personas que van mostrando la bandera de España, alabando al país o adorando a su rey, como si fuese para demostrar algo. Adoro a España y todo lo que representa sin necesidad de eso, y por descontado que respeto mucho a quien lo hace. Y aunque creo que a día de hoy tenemos un rey de postín, que podría hacer más de lo que está haciendo, jamás se me ocurriría faltarle al respeto o incluso quemar una fotografía suya, como si de alguna especie de aquelarre se tratase. Así que Incierto Futuro no se espera con estos al mando, si al final se llega a confirmar. Y nada más, mis estimados, si creéis que estos partidos izquierdistas están actuando con la galería para meter las tocadas después, ya sabéis, dadle a like, compartid, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo, mis queridos alienados.